Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en este acto, que tiene por objeto la inauguración del VIII Congreso en Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y Grima. Estamos hablando de más de 350 congresistas que se congregan hoy aquí para el tema de prevención de riesgos, una política a la que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco le dedica una especial atención, dado que la seguridad y salud de nuestros empleados públicos es prioritaria. Me gustaría reñar la importancia que tiene la prevención de riesgos. En primer lugar, porque habiendo unos empleados públicos que trabajan con condiciones de seguridad y salud, lógicamente conlleva una mejor prestación de servicios al ciudadano, que al final es lo que todos pretendemos. En segundo lugar, en las políticas de seguridad es muy importante que sean conocidas por la ciudadanía, sobre todo por aquellos que quieren acceder al mercado laboral. Saben que la gente joven es uno de los elementos que más valora la prevención de riesgos en el tema laboral. En el tema de salud también es muy importante. ¿Por qué? Porque garantiza que tenemos una administración, una Junta de Castilla y León más eficiente en la medida que haya menos bajas del personal y en la medida que también evitemos jubilaciones anticipadas porque la vida laboral se pueda alargar en la administración pública. Me gustaría comentarles algunos datos, amplios datos del año 2023, el último cerrado en el tema de prevención de riesgos, que actuaciones principales ha desarrollado el Gobierno regional. En primer lugar, respecto a actuaciones técnicas, se han efectuado más de 2.500 actuaciones técnicas y dentro de las mismas se engloba, por ejemplo, el análisis de aquellos siniestros que hayan podido ocurrir, aquellos accidentes, también lo que es la prevención, puesto a puesto que se efectúa la evaluación de los puestos de trabajo y también las medidas de emergencia. Precisamente el viernes pasado realizamos en la Consejería de la Presidencia, en todo el complejo de Presidencia, un simulacro de evacuación con un resultado muy positivo. Aparte de estas actuaciones técnicas, un segundo campo es el de la formación. Es esencial que los empleados públicos estén bien formados en las medidas de seguridad y salud. Durante la normalidad 2023 realizamos más de 400 cursos dirigidos a los empleados públicos, con una asistencia cercana a los 7.000 empleados. Ello ha supuesto un incremento importante en lo que es la formación de todos y cada uno de los empleados públicos. Y, por último, el tercer gran bloque de estas medidas de prevención son las actuaciones de medicina preventiva, digámoslo así, dentro de las cuales está, por ejemplo, el hecho de que casi 10.000 empleados públicos hayan pasado el análisis preventivo anual que realiza la Junta. También se han producido 46 traslados de movimiento de personal por tema de salud. Saben ustedes que en la Administración pública la forma de moverse es el concurso de traslados. No obstante, excepcionalmente, si algún empleado público, por el tipo de puesto que ocupa no puede desarrollar adecuadamente su función y tras un expediente y estudio se le puede movilizar de puesto. Y, por poner un ejemplo también, durante el 2023 casi 10.000 empleados públicos se ha procedido a su vacunación contra la gripe. Por lo tanto, estamos hoy ante un congreso, como ya les digo, que congrega a todos los expertos en la materia, a técnicos de prevención, a delegados de prevención, a las mutuas, en general a todo el colectivo implicado, con un triple objeto, en este caso el congreso, muy interesante. En primer lugar, poner en valor la importancia de la formación, que les he comentado, de tal manera que seguiremos progresando en la programación de estos cursos en prevención y en salud. En segundo lugar, también la importancia de abarcar nuevos campos, como son los riesgos psicosociales del propio personal. También los empleados públicos, algunos de ellos están sometidos a un importante estrés en su trabajo, piensen en enfermeras o médicos, piensen en maestros, piensen en un colectivo suficientemente amplio. Y, por último, hay un tercer gran bloque, yo creo que de mucho interés, que es el enfocado hacia la empleada pública, hacia la mujer, en el sentido de estudiar qué condiciones de seguridad y salud debe tener, por ejemplo, la mujer embarazada, o cuestiones ergonómicas referidas al puesto de trabajo o a los trajes específicos que algunos colectivos deben portar. Gracias. 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 Gracias.